¡Hola! Señores, aquí empieza una semana que vamos a comernos con papá. ¡Hola! Aquí se acaban el aparato, aquí lo han cortado el aparato. Lunes, empezamos la semana yendo para la OFI, estamos muy preocupados, nos ha desaparecido Horatius y no sabemos, mira qué grande el cabrón, ¿eh? ¿Dónde coño le hemos metido? Venga, vamos, vaya. Mira, aquí el tema es el siguiente. La última carrera que hicimos con Horacio fue la Titan. Luego hicimos la gira de la Titan y esto ya hace más de un mes. Entonces yo creo que tenemos que empezar a buscar. A ver, ¿dónde? Cojón, mira que el tío, a ver, grande es. O sea, lo típico que por aquí se te cae algo y te queda por aquí. Por aquí no anda. Horacio, es el momento de ponerse serios y te hemos dedicado una canción. Cruzaré llorando el jardín. Llamaré a tu teléfono y me iré lejos de aquí. De día viviré mirando tus documentales. De noche tus Instagrams me acompañarán. Tus objetivos serán como una luz que alumbre mi reflejo. Me voy, pero mañana aún no sé qué volveré. Pela, ¿tú crees que hemos ido bien aclimatados? Súper acordinados. La letra, súper todo. Yo creo que ha ido todo perfecto. ¿Ah, sí? Luego lo revisemos. Eres un tío optimista, ¿eh? Bueno, se me ocurre un último sitio donde vamos a poder encontrarlo. Mira, aquí el único sitio donde se me ocurra que pueda estar sea aquí, no sé, en los armarios. Pasa que tampoco son armarios muy grandes y no veo algo en aquí tampoco coleccionando. Por ahí hay otro. Dios, San Juan, tío. ¿Qué dices? Déjame dormir un poco más, tío. ¿Qué haces aquí arriba, ojo pipa? Hostia, a las 5 de la tarde, joder. Coño, a las 5 de la tarde que estamos en julio. ¿Cómo que en julio? Julio del mes, no de julio, César. ¿Cómo que en julio, tío? Pero sí. Coño, en julio. ¿Y cuánto llevo durmiendo yo? Pues un mes. No, si yo dormí que Ibon se estaba preparando para irse a la traspir. Ibon, tú imagínate. Hostia. Coño, ha vuelto, ha ganado la traspir. ¿Cómo te ha ganado la traspir? Se ha comido... ¿Pero pedaleando en bici? Coño, pedaleando, se ha arrancado el brazo con una rama. O sea, con razón dice Ibon que esto es la cueva de Batman. Joder, pero si es ti, mam... Pero, Ibon, te has ido a la traspir ya, tío. Pero que Ibon ni que Ibon. Si Ibon no está aquí, Ibon está entrenando y aquí abajo ha hecho de todo. Y tú, aquí arriba, todo. ¿No has notado que había como terremoto? Déjame un poquito más. Venga, te dejo un rato más. Un poquito más y ahora lo levanto, ¿vale? Espérate, te apago la luz y tú, a descansar. Venga, gracias. Venga. ¿Dónde está Horacio? Nos pregunta todo el mundo. Pues aquí estaba el chaval. Y aparte, que parió al diablo. Te he traído una cantimplora, unos cereales de Zugasti. Hombre, te traigo algo. Vendrán deshidratado y con hambre. Llevo un mes y medio sin comer. Os he echado de menos. ¿Qué pasa? Cómo mola volver a casa, tío. Cómo mola volver a casa. Estos días todo mensajes de dónde está Horacio, qué le ha pasado, se ha muerto, está enfermo. Qué cabrón, ¿no? No estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de vacaciones. La madre que lo parió. ¿Sabes ese cuánto no ponía en una lavadora? No. Un año y seis meses que no ponía en una lavadora. Yo siempre hacía así, decía, decía, el Horacio este, hostia, entre que, entre que, no sé, entre que me dice que es medio de aquí, medio de allá, medio de no sé qué, y el tío olía. Conté el otro día. En el 2016, dormí 32 noches en casa. Hostia puta. Y pagando alquiler, ¿eh? Y pagando alquiler. El resto de noches, en un año, 32 noches. O sea, ¿qué quiere decir que yo por ahí, por ahí? No, te igual, hombre, claro. No, mira, dormía yo con otros, ¿sabes? Yo soy fiel. En un año, 32 días en casa y 330 fuera. 330 fuera. O sea, imaginaos tener una casa y dormir con este los 11 meses del año. Y de cucharita. Este señor ha tomado aire ahora. La putada está que ahora lo va a soltar de golpe. ¿Por qué viene? Ahora Pilgrims. Ahora Pilgrims. Después de la Pilgrims viene la leyenda del dorado en Colombia. Colombia. Después vienen los diez Ironmans. Los diez Ironmans. Después también en septiembre viene la India. Después la gira de los diez Ironmans. La gira de los diez Ironmans. Luego viene Euráfrica. Que es en octubre también. Luego viene Epic Atacama. Noviembre. Noviembre, principios de finales de octubre, principios de noviembre. Por ahí puede ser que haya Ultraman de Hawái también. No sabemos seguro si va a haber transcumbres o no. Argentina, Argentina. Ocho. Ocho carreras. Ocho en cuatro meses otra vez. Vamos a una cosa. Cuando acabe todo esto, el que se va a vivir un mes a la habitación de Ibombo ya se dio. Claro. No vamos haciendo negociación. Pero si es que te lo llevo diciendo desde que tenemos 11 años. ¿Has descansado al menos? He descansado. He descansado. Pero la inactividad no es buena, señores. Hay que currar. Me dice el otro día. Dice, ¿sabes qué, tío? Estoy ahí en casa descansando y pienso. Sí, sí, sí. Pero nada, tío. Mira. Yo voy a entrenar un poco. Él ha estado entrenando. Está dando duro, ¿no? Coño, durísimo. Sí, el tío. Se está poniendo fuerte. Ya sería ahora. Después de cuatro años. Y tú acaba de darle duro porque en la Pilgrim me han dicho que un poquito ahí estará siguiendo. Hombre, la Pilgrim. ¿Lo contamos? ¿Sí? Venga, va. Voy a hacer una parte de la Pilgrim en eléctrica, señores, siguiendo a este hombre. Y esto quiere decir que es una bici que pesa un cojón. Todo el mundo dice, ah, en eléctrica, haces trampas, haces trampas. Sí, sí. Quiero ver yo las trampas que va haciendo una eléctrica. De pierna, sí, pero el culo, el culo te doy igual. Y los hombros y todo. Así que estoy entrenando para hacer una parte, porque además seguir a este no es tarea fácil. Una pequeña parte para poder grabar la carrera desde dentro y a ver si nos curramos ahí unos dates. Para explicar historias. Exacto. ¿O no es? Vamos a partir de la gana. Vamos para allá. ¡Venga, familia! ¡Haz tirado el trino de la hostia de la cosa de la gana! Un placer veros, eh. Oye, yo también un placer veros, eh. Venga.